No hay agencia tan entrenada y motivada como la E-100. A la animación dueña y señora de la carterera este verano le llega un duro competidor. Un estreno de los que se anuncian a bombo y platillo y cuya saga sabe de sobra lo que es reventar la taquilla. Hablamos de la quinta entrega de Misión Imposible, pero no nos podemos olvidar de una emotiva adaptación dirigida al público adolescente con la modelo cara de Levine o la última disparatada aventura de Richard Lindleiter. Director de la exitosa boyhood. Llega uno de los clásicos de acción de todos los tiempos, con la vitola de ser el gran taquillazo del momento en Estados Unidos y con Tom Cruise que vuelve a recurrir a su gallina de los huevos de oro. En esta ocasión, Ethan y su equipo afrontan su misión más imposible, eliminar al sindicato, una organización secreta internacional que busca cambiar el orden mundial mediante acciones terroristas. Continuamos con la adaptación de la novela del mismo título de John Green, autor del bestseller también transformado en película bajo la misma estrella. Una cinta que cuenta con el aliciente de la actriz, cara de Levine, y que se presenta como otro producto más para adolescentes. ¿Pero qué? ¿Margo? Necesito que me prestes tu coche. ¿Qué? Esta noche tengo que hacer nueve cosas. ¿Y no se lo puedes pedir a tu novio? Ex-novio. Quentin, un joven con mala suerte en el amor, acompaña toda una noche en una increíble aventura en su ciudad natal amargo, que desaparece súbitamente, dejando enigmáticas pistas que deberá descifrar el joven. Eso sí que ha molado. Si me va a salir el corazón del pecho. Así es como deberías sentirte toda tu vida. Es precioso. Es una ciudad de papel. Casas de papel y gente de papel. De cerca todo se ve más feo. Tú no. La cartelera se pone interesante con el último trabajo del director de Boyhood, Richard Leiter. El tejano nos presenta una comedia atípica, donde Jack Black se mete en la piel de Bernie, uno de los habitantes del tranquilo pueblecito de Carthage, traba amistad con una adinerada viuda, a la cual acabará matando por accidente. ¡Sí! ¡Sé que me desprecian! ¡Como todos los demás! No sé cómo lo aguanto. Lo que debería haber hecho era ponerle una almohada sobre la cara. La comedia también tiene un hueco en el cine europeo con esta cinta, comandada por Kevin Kling y Christine Scott Thomas. Matías, un neoyorquino que necesita dinero, viaja a París para vender un lujoso apartamento. Al llegar descubre que una señora mayor, Matilde, vive allí con su hija. No tarda en enterarse de que, según la ley francesa, no podrá hacerse con el piso hasta que Matilde fallezca. No hablo francés, pero he cogido lo de imbécil. Convertida en un éxito arrollador en Francia, reflejado en las nueve nominaciones a los César, llega esta fresca comedia romántica en la que el joven Arnaud se dispone a pasar un verano tranquilo hasta que conoce a Madeleine, tan bella como Arisca, un bloque de músculos tensos y catastróficas profecías. A falta de documental cerramos con un duro e intenso drama alemán que narra la historia de una madre joven que junto a su hijo deja la República Democrática Alemana en plena década de los 70 para buscar un nuevo comienzo en Occidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!